Saludos a todos detrás de la cámara y bienvenidos a este rinconcito donde hablamos de todo un poco y de cualquier cosa y aquí usted se entera de asuntos que los noticieros televisivos prefieren ignorar. Debido a lo que salió a la luz pública después que hablé del presidente John F. Kennedy es forzado que hable un poco más de este controversial tema pero primero repasemos lo que dije la vez anterior para refrescar la memoria y poner al día a los que no tuvieron la oportunidad de ver la charla anterior donde dije lo siguiente en EEUU el presidente Biden no sacó a la luz pública los documentos restantes referentes al asesinato de John F. Kennedy como sabemos el ex presidente Donald Trump sacó a la luz pública 34 mil 813 documentos y más tarde 18 mil 731 todos ellos con muchas partes tachadas pero los que alegan que han podido analizar dichos documentos dicen que no reflejan una participación ni de Rusia ni de Cuba pero sí que Lee Harvey Oswald estuvo bajo vigilancia por el FBI recordemos que en aquel entonces Edgar Hoover director del FBI mandaba a vigilar a toda persona asociada o ligada al comunismo así que por ende había muchas personas en aquel entonces que el FBI estaba observando han pasado tantos años que ya ha muerto Fidel que una participación de Rusia Cuba la mafia y el mismo Lee Harvey Oswald sería inconsecuente sin ningún efecto en este momento lo que sí podría estremecer a EEUU es si la muerte de John F. Kennedy fue una especie de golpe de estado y que los autores fuesen la CIA el propio FBI el pentágono una rama del ejército o hasta miembros del partido contrario así que tendremos que seguir esperando para que hagan público miles de documentos que supongo que también estarán tachados ocultando la verdad después de esta charla surge información adicional cuando una persona de nombre Ricardo Morales júnior habla de que su padre en una entrevista radial en Miami por actualidad radio 1040 tocó el tema de el magnicidio de John F. Kennedy resulta que esta persona es el hijo de Ricardo Morales Navarrete alias el mono que trabajó para la CIA la DEA y el FBI en diferentes tareas en diferentes años como agente o operador informante entrenador encubierto y francotirador además su nombre está en la lista de los miembros del grupo operación 40 formado bajo el presidente Eisenhower cuya función principal según está escrito era hacer operativos en contra del gobierno de Fidel Castro este era un grupo entrenado para dar golpes de estado y alegadamente eliminar a personas de interés algunos se refieren a ellos como el grupo de asesinos de la CIA entre ellos está el famoso coronel Félix Rodríguez que fue enviado a Sudamérica para localizar al Che Guevara según cuenta el hijo de Morales este tuvo una premonición un presentimiento que lo iban a eliminar debido a todos los operativos en que estuvo envuelto lo que conocía de la CIA y de operativos de los negros y por los enemigos que había creados su hijo en ese momento aprovechó y le hizo la pregunta si él había participado en la muerte de el presidente John F. Kennedy y este contestó que no pero 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 y un largo pero él dijo que le habían ordenado a él y a su cleaning team o grupo de limpieza estar en Dallas durante la visita de John F. Kennedy donde estuvieron dos días sin hacer nada y después del magnicidio lo mandaron a él y a su unidad a Miami dijo que él nunca supo porque lo enviaron a Dallas ni tampoco porque lo enviaron a Miami después del magnicidio de las películas que hemos visto en Hollywood interpretamos que un cleaning team o un grupo de limpieza es aquel que va a una localización a borrar toda evidencia de una operación clandestina incluyendo eliminar a posibles testigos y ahora viene la parte para pelos su padre le dijo que lo que a él le sorprendió es que Lee Harvey Oswald fue estudiante de él en uno de los cursos que él daba para entrenar a francotiradores en una instalación de la CIA este relato concuerda con otros rumores que otros miembros del grupo operación 40 estuvieron en Dallas durante el magnicidio de John F. Kennedy un dato que deben conocer es que el hijo de Ricardo Morales indica que su padre le dijo que Lee Harvey Oswald no tenía ningún talento para ser francotirador o sea que no había forma de que Lee Harvey Oswald hubiera sido exitoso en dispararle a John F. Kennedy poco después de la conversación de Morales con su hijo este murió en circunstancias misteriosas de un balazo en una alegada pelea en una barra de Key Biscayne en Florida el Washington Post y oigan lo que dijo el Washington Post de este caballero que lo describió como espía, contraespía, mercenario, asesino confeso, terrorista, informante, narcotraficante y un agente extraordinario sí, un agente extraordinario pero también tenemos que mirar quién era el jefe de Morales el director de la CIA llamado Alan Dures el director de esa agencia más longevo que era un republicano fundamentalista arquitecto del golpe de estado que puso en el poder al Shah de Irán en el año 1953 y después el golpe de estado en Guatemala del año 1954 también fue el creador del programa MK Ultra y el creador del grupo Operación 40 y para terminar el que organizó la operación de Bahía de Cochinos este director tenía mucho poder político dentro del partido republicano porque compitió contra Eisenhower en las primarias para ser presidente de los Estados Unidos y por esas cosas de la vida aunque perdió las primarias sirvió después bajo Eisenhower como director de la CIA hasta que fue despedido por el presidente Kennedy que lo despidió por el fracaso de Bahía de Cochinos o sea, John F. Kennedy le metió la culpa a Dures por el fracaso de esa operación en ese momento histórico es mi opinión personal que John F. Kennedy se ganó otro poderoso enemigo que tenía muchas conexiones dentro de la CIA y en otros grupos contratados por la CIA como el grupo Operación 40 también creo que Kennedy cometió otro error al reemplazar a Dures con otro republicano fundamentalista con el nombre de John A. Macomb recordemos que Kennedy no era republicano era demócrata Kennedy escogió a Macomb porque éste había traído a la luz pública la instalación conocida como Dimona en Israel donde Israel estaba desarrollando su programa nuclear Kennedy molesto con Israel quería que Macomb continuara destapando los secretos nucleares de Israel supongo que esa acción le creó a Kennedy más enemigos dentro del gobierno de Israel y naturalmente dentro de los amigos de Israel en el gobierno de Estados Unidos como sabemos la comisión Warren determinó en corto tiempo que Lee Harvey Oswald actuó solo y que fue el único autor de la muerte de John F. Kennedy pero 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 tenemos que reconocer Warren era otro republicano fundamentalista que no se llevaba bien con el presidente John F. Kennedy y el director de la CIA despedido por Kennedy Allen Durst también era miembro importante de la comisión Warren del grupo operación 40 solo queda con vida el republicano amigo de George W. Bush el coronel Félix el Gato Rodríguez tal vez quien sabe si en los 15 mil documentos que Biden no quiere sacar a la luz pública se mencione a este grupo si lo que le dijo Morales a sus hijos es cierto hay una conexión entre Lee Harvey Oswald directa con el grupo operación 40 y la CIA también recuerde usted que los rumores son que los republicanos le proveyeron a Israel bombas atómicas en la década de el 1960 después de el magnicidio de John F. Kennedy estos son rumores usted llegue a sus propias sospechas ya llegamos al final de otra breve charla si no está suscrito a este canal suscríbase me da un like aprieta la campanita para enterarse de cuando publico un nuevo vídeo y nos vemos muy pronto para continuar hablando usted y yo de todo un poco y de cualquier cosa con suscría